En el auditorio de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Popayán se realizó el Consejo Territorial de Reinsertados, en el cual hicieron presencia instituciones garantes de los derechos humanos. El secretario de Gobierno y Participación Comunitaria del Cauca, Luis Cornelio Angulo Mosquera, destacó el compromiso del gobernador Elías Larraondo Carabalí de atender a los reinsertados del conflicto armado. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para cumplir con las solicitudes del mandatario departamental de garantizar los derechos de esta población en el Cauca en materia de seguridad, bienestar social y productividad. Bueno, este es un espacio que se crea a partir de los acuerdos en el cual se desarrollan y se dan a conocer las acciones que la institucionalidad está realizando en cada uno de los departamentos donde existen estos espacios. Acá hay varias mesas temáticas que tienen que ver con salud, educación, género, agricultura, todo lo que tienen que ver con desarrollo y atención a la población que le apostó a la paz en el departamento del Cauca. Por ello, para nosotros es el espacio número 50 que hemos realizado aquí en el departamento, en la cual son muchas cosas las que se han avanzado con esta población que en un momento determinado dijo que el único camino para avanzar en la construcción de paz en el país, en el Cauca, es el diálogo y dejar las armas. ¿Quiénes participan hoy? Bueno, aquí está la gobernación del Cauca, está el gobierno nacional a través de la ARN, que es la Agencia de Reincorporación Nacional, está la Fuerza Pública, están los delegados de los espacios de reincorporación, está la comunidad internacional y obviamente están miembros de las administraciones donde existe esta población. ¿Las comunidades qué esperan de todo esto que hace y que organiza la gobernación? Más que un informe, es hechos concretos y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas. Pues la invitación para que continúen en estos procesos, doctor Cornelio. Bueno, más que una invitación es dialogar con estas personas que le apostaron a la paz, pero también concretar acciones que permiten mejorar la vida y la calidad de las personas en proceso de reincorporación en el departamento del Cauca.